Mira, días, semanas, meses, años, postradas, tres años, eso fue lo que nos contaba Valentina, inspirada un poco por la presencia de Eli de Caso, no un poco, más que un poco, por la presencia de Eli de Caso en este programa anoche, Más Vale Tarde. Nos contó su problema, tenía un baluarte que es su marido, su viejo. Tiene una hija también, a eso nos lo contó anoche, lo hemos conocido ahora con el pasar de las horas. Y mencionó a la Municipalidad de La Florida y la ayuda que podría brindarle. La Municipalidad de La Florida. Precisamente para este respecto, nos comunicamos a esta hora con Beluz Zúñiga, que está precisamente en la comuna de La Florida. Buenas noches, Beluz. Buenas noches, Álvaro. Qué gusto saludarte. Igualmente. Gusto saludarlos, señoras, señores, en su casa. Como siempre en la televisión, respondiendo a algún llamado, anoche no hubo nadie que no se conmoviera con el relato de la señora Silvia. Sus palabras que llegaron hasta nuestros corazones y al suyo seguramente también. Y nosotros llegamos hasta la comuna de La Florida para conocer en detalle qué pasaba con ese llamado telefónico. Y nos encontramos con una historia que tenía que ver con el dolor, con la pena. Y también con la necesidad, como la tienen muchos chilenos. Y como hacemos cada noche, y me siento muy contento y orgulloso de formar parte de este equipo, de poder llegar con nuestro camarógrafo, Rafael Espinoza, con la Cata, nuestra productora, y con todo el equipo detrás, hasta la casa de la señora Silvia, a esta hora de la noche, en vivo y en directo, son las 12 con 12. Si usted está por mega, síganos, porque vinimos hasta la casa de esa voz. Esa voz que nos conmovió, esa voz que nos dijo, llevo tres años postrada. Tres años en que yo necesito que alguien me ayude. Una madre, una mujer. Silvia Zambrano. Está con nosotros y estamos en su casa. Gracias, señora Silvia, porque para mí, en lo personal, es muy conmovedor hablar con usted esta noche. Agradecerle porque usted venció la vergüenza. Y además, nos contó su historia. Nos dijo que nos necesitaba, a todos los que vemos la tele, pero también necesitaba este apretón de manos. Así es. Esto que está pasando esta noche, gracias. Es una bendición. Yo se lo pedí a Dios. Yo estaba viendo a él y le pedí que el Señor me abriera los caminos para comunicarme con este programa tan bonito, que lo veo todas las noches, al barito. Es un programa muy especial. Yo creo que tiene que durar mucho, 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 mucho. Le dieron el clavo con este programa. Usted le dio el clavo porque anoche hizo algo que, para todos quienes vemos la televisión, tiene que ver con olvidarse de la vergüenza. Y nos dijo, saben, yo necesito que me escuchen. Yo vine con esta cámara, con esta gente que está hoy día invadiendo su pieza, para escuchar ese llamado, para escuchar qué era lo que necesitaba. Usted lleva tres años postrada en esta cama sin poder caminar, porque un día, hace un par de años, la asaltaron. ¿Qué pasó, señora Silvia? Me botaron, me pegaron un rodillazo en la vagina y me patearon la columna. Eso significó molerme las vértebras en la operación y tuvieron que volver a realizarme otra operación. Han sido muchas, he pasado por muchas, por muchas necesidades, momentos muy dolorosos, que no se los doy a nadie. Yo creo que hay muchos casos, pero Dios me dio la oportunidad a mí y espero que esta oportunidad la tengan muchos más, porque Mega la lleva. No es por ponerme la lata, pero lo veo todo el día. Señora Silvia, yo quiero que le contemos a la gente, porque quizás hay muchas personas que se integran a nuestra sintonía esta noche y no lo saben. ¿Usted llevaba una vida normal? No. ¿Cómo la puede llevar cualquier persona en términos de haber terminado de trabajar y un día a alguien se le ocurrió darle una patada y cambiarle la vida? No, perdón, perdonando la expresión, me cagaron la vida, porque yo soy una mujer que tengo aspiraciones hasta ahora de poder conseguir un trabajo, de poder trasladarme, de que me ayuden, no sé, por medio de la municipalidad, alcalde, algún especialista, a colocarme mis dientes, que es un impedimento para conseguir un trabajo.